¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a seguir, ¿vale? Tengo tal mono que no puedo esperar al próximo directo, así que... Así que vámonos a... Vámonos a... Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar hoy, vamos a intentar terminar hoy la historia de los Saiyan, ¿vale? La historia de los Saiyan, que la historia de los Saiyan será cuando aparece Napan, cuando aparece Vegetta y, bueno, a ver si llegamos, si nos da tiempo a terminarlo, si no, bueno, pues lo terminamos en los próximos vídeos y el lunes, como no, tenemos directo, ¿vale? Por la mañana. Bueno, creo que voy a intentar ir a por el platino, creo que voy a intentar ir a por el platino, porque es un juego que ahora mismo me está encantando. Todavía no he traído ningún platino al canal, como tal, porque no tengo tiempo, pero bueno, como el próximo vídeo, como el próximo juego sale, creo que el 2 o el 4 de febrero, tenemos casi 10 días para terminar la mod historia y para hacer el platino, ¿vale? Así que... Si vemos que tal cosa le damos, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es eso? Oye, ¿esa marca? Creo que va para... La marca del malvado ejército, ¿vale? Seguro que se ha robado, está en programada para proteger el edificio. A partir de ahora aparece la base del mundo, las bases se pueden destruir, el Rafa aquí dejará un objeto tras la destrucción. Obviamente habrá enemigos alrededor de la base, ¿vale? Vale. Perfecto. Pues nada, vámonos. Es difícil los controles, ¿eh? Cuando te llevas un tiempecito... Pero hay que coger las cositas, ¿eh? Ahí hay un... Ahí hay un enemigo, vamos a cogerlo. Vale, tengo que luchar, son dos. Vale, uno menos. Vale. Vale, Asenko, reventado. Vamos primero. Vamos primero. A por eso de ahí arriba. Vale, son tres. Un, nivel 29. What the fuck? No, no, pero esto... Esto no es para mí ni de coña. What the fuck? Qué paranoia pensaba. Vale, hay que tener en cuenta eso, ¿eh, chicos? Yo no sabía... Yo pensaba que era algún tipo de ente en concreto, pero parece que no. Parece que son... Parece que simplemente son enemigos con un poder diferente, con un poder un poco más especial, un poco más fuerte. Así que lo tendremos en cuenta, ¿vale? Creo que ese tipo de engendro, no sé realmente cómo ellos lo llaman, infiltrados, se pueden ir haciendo a lo largo del juego. Pero bueno, lo iremos viendo. Yo creo que sí, que se puede ir haciendo, ¿vale? Lo que sí hay que ir subiendo también el nivel de los personajes con secundarias y demás. Vale, pues estamos aquí de nuevo. Ya que no podemos volver ahí. Vale. Venga, luchamos. Vale. Todo esto está cogido, ¿no? Sí, vámonos al punto que tenemos que ir. Vamos a coger un poquito de bolas, que nos viene bien. Quiero probar una cosa, que hay un trofeo. Ahí está. Ah, había que darle, creo. Creo que había que darle. Creo que había que darle al triángulo. Vale, creo que había que darle a la I cuando te lo encuentres por el camino. Vamos a probarlo. Si hubiera alguno por ahí. No, a la I no. Ah, vale. Será el R2, ¿no? No lo sé. Hay que darle a algún botón para que haga... No, ahora mismo no sé los botones. Bueno, no pasa. Nos dábamos al lío. Vale, mira, ahora sí lo hemos hecho sin querer. Si vamos rápido y nos lo encontramos, hace automáticamente el remate. Ahí está ya. Quería ver ese... Quería ver ese trofeito. Nos encontramos a un pavo blandito y nos lo llevamos por medio. Atácame con todas tus fuerzas. ¿Qué? Quiero que intentes matarme. Vale, pensaba que quería ser fuerte como tu padre. Y yo, sí. Vale, pues venga, empezamos la pelea. Muy rápido, ¿eh? El... Es muy rápido, tío. What the fuck? Es muy rápido, tío. Ah, pero nosotros tenemos más nivel que él, ¿eh? Ahora, hombre. Vamos a recargar eso. Ahora mismo tenemos más vida que él, ¿eh? Seguimos con el círculo. Vale. Ahora mismo le vamos reventando. Nos hace... Vale, está reventando él a nosotros, tío. Sus muelas. Vale. Cuando te llevas un ratito, cuando te llevas un rato sin jugar, es difícil recordar los controles de pelea y eso, ¿eh? Parece que por fin más en serio, chavales. O sea, eh... Son Gohan. Gracias, señor Piccolo. Mi madre se podría histérica si me viera así. Entonces tendremos que buscarte algo de ropa nueva. Un momento. Esto es... No, en absoluto. Gracias, señor Piccolo. La segunda pelea ha sido... Ha sido bastante... Bastante mala. Vale. Pasó más tiempo y se acercaba el día de la llegada de los Saiyan. Bien, no queda mucho tiempo. Los Saiyan llegarán a la Tierra mañana. ¿O no? ¿Cómo he podido ser tan idiota? ¿Qué ocurre? Me olvidé completamente el tiempo que tardaría en volver por la vida de serpiente. Ahora le enseña el movimiento de Kaito, ¿no? El de... Rápido, pon la mano en mi espalda y dile a tus amigos que te resucite con las bolas de dragón. ¿Qué ocurre? Manifístate, Sharon. Ya no tienes halo. Eso significa que te has resucitado. Venga, ahora date prisa. Eso es. Gracias por todo, Kaito. Por fin había llegado el día. Vale, Experiencia Shon Goku. Ya llegan. Ya están ahí Nappa y... Nappa y Vegeta. Lucha contra un dúo peligroso. Aunque esto es la Tierra, no está mal. Deberíamos ir a presentar nuestro respeto a estos idiotas, ¿no? Se va a liar Primo. Lo primero es lo primero. Buscaremos el mayor... El mayor nivel de poder. Seguro que así encontramos al asesino de Radit. O quizás el hijo de Kakarot. Te encontré. Vamos a divertirnos, Nappa. Se aproxima a alguien muy fuerte. Debo decírselo a Mr. Piccolo. Vale, subida de nivel. De la muerte inminente. Voy a intentar... Vamos a ver qué nivel es necesario. Aquí van a venir directamente a por nosotros. Claro, porque ahora mismo... ...Kohan es el que tiene más nivel. ¿Qué o lo cuánto tiempo? Es una de las personas que estaba en la casa del maestro de Roshi. Vaya, como has crecido, ¿eh? Eres igual que Son Goku cuando era pequeño. Basta de charla. Ya han llegado. Vale, vaya. Parece que estabais esperándonos. Pues sí. ¿Qué hace aquí un Namekiano? Ah, ya lo entiendo. Dicen que los Namekianos poseen una extraordinaria capacidad de lucha y habilidades mágicas. Tú debes de ser quien crió a la bola de dragón de las que nos han hablado. No. Ese fue Kami. ¿Sabes lo de la bola de dragón? Por eso hemos venido a este miserable planeta. Entrégadnosla. Serán Namekianos, pero aquí solo estás tú. Está como espantar a una mosca. Siento decirte que no fui yo quien crió las bolas de dragón. Ni nada de eso. Mi especialidad es la destrucción. Y sí, soy como una mosca. ¿Por qué no me aplastas? Muy bien. Veamos de lo que son capaceros Namekianos y sus amiguitos. Parece que tú y yo hemos pensado lo mismo, Vegetta. Este tipo parece muy fuerte. Extensión y Shao. Bien con él. Hola, chicos. Siento en la tarde. Yansha. Yansha, ¿te refieres a la persona de quien hablaba Poir? Sí. Sí, el único e inimitable. Tú debes ser el hijo de Son Goku. Bueno, he esclavado él. Sí, a Son Goku en miniatura. He estado con cero. Me llamo Son Gohan. Fíjate, unos cuantos mequetes fre más se unen a la partida. Tranquilizado. Esto acabarás rápido. Son Gohan, ha llegado el momento. Demuéstrale de qué eres capaz. ¿Vale? Pero estás conmigo también. Me entrenado mucho. Haces que sufras. Ahí va, man. Vale, primero luchamos contra los enanillos, ¿no? Contra los pequeños, ¿no? Joder, con la tontería. ¿Cómo se cambia? O sea, el problema es cómo se cambia... El problema es cómo se cambia de... Vale, a la cruceta interior, ¿no? ¿Dónde vas, loco? Te reviento, perro. Voy a cambiar. Algo menos. Voy a intentar cargar... Voy a intentar cargar el poder. Vale. Vale. Lo reviento ya con un masenco. Lo reviento ya con un masenco. Perfecto. Una S. Pues no lo he hecho tan bien como yo creía, ¿eh? O realmente como para una S. Creo que va a ser bastante divertido. Bien. ¿Quién es el siguiente? Déjamelo a mí. Se va a enterar. Vamos allá. Más vale que tus matones verdosos, le den una paliza. Bueno, creo que vuestros monstruos no son tan fuertes como pensáis. Acábaré con el resto yo solo. Es verdad, tío. Explotaban. Yo no me acordaba. Creo que es la hora de acabar con esto. Por fin. Estaba harto de esperar. ¿Quién quiere morir ahora? Tiene 12.000 de vida. Yo soy el que puedo estar más jodido, ¿eh? Tiene 12.000 de vida. Vamos bien, ¿no? Sí, le queda 9.000 de vida todavía. Vale, me cubro. Estoy low, ¿eh? Estoy super low. Vale, el masenco no lo ha dado. Vale, pulsa el poder de la amistad. Vale, pulsa L1 y R1 cuando tu indicador de apoyo esté lleno. Vale, inicié el ataque cooperativo llamado Combo Z con un personaje de apoyo. Estos ataques siempre infligen muchísimo daño. ¿Vale? Cuando la rayo de la derecha se llene completo, ¿vale? No tengo que hacer nada, Lazo automáticamente. Le quita poco, ¿eh? Realmente, ¿eh? Ha quitado bastante poco. Le ha quitado muy poco. Vamos a utilizar el poder. Vale. 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 Vale, voy a utilizar el Kamehameha y el tirrayo. Pero no los han tirado, creo, ¿no? No los han hecho, ¿no? Parece que no. ¿Por qué? Vale. Una A. No, no, no. No ha estado muy bien, ¿eh? No ha estado muy bien el combate. No ha estado muy bien. Llevo la hora de la destrucción. Podéis daros todos por muertos. Vale. Le ha arrancado el brazo, chaval. Ya, puedes rezar. Adiós, Tenchán. No te mueras, por favor. Y muere para nada, creo. Morió para nada. Morió para nada, Kaos. No dejaré que tu muerte sea en vano. No, tampoco lo hacía nada, creo, ¿no? El tirrayo, ¿no? No, tampoco lo hacía nada, creo, ¿no? Tiene que ser una especie de pesadilla. ¡Kiririn, el pobre! ¿Dónde está, Son Goku? Necesitamos tu ayuda. Dime una cosa, ¿no estáis refiriendo a Kakarot, verdad? Kakarot, ¿verdad? Sí. Y a ti que más te da. Ah, lo imaginaba. Supongo que lo han resucitado con las bolas de dragón. ¿De verdad crees que va a salvaros? Apenas pude luchar contra un mequetefre como Rabbit. Llevo un año entrenando, chaval. Ahora es mucho más fuerte, estoy seguro. Vais a suplicar que no os mate. ¿Me oís? Se lo suplicaréis. Si fuera tú, no subestimaría a Son Goku. Así, pues si es tan fuerte, ¿dónde diablos está? Ahora aparece. Él vendrá, mi padre va a venir. Entonces supongo que le vamos a esperar, ¿no? Solo tiene tres horas, ni un segundo más. ¿Tres horas? No tiene sentido esperar. El cuerno, voy a divertirme un poco. Napa, ¿no me has oído? Lo siento, Vegetta, me he dejado llevar un poco... Ese zolkete está temblando. No me ofreceré de vista al más pequeño, estoy convencido. Vamos, Son Goku, no nos hagas esperar más y ven de una vez. Vamos, queremos ver lo fuerte que te has hecho. Joder, que todavía está ahí Tenshan, tío. Qué raro... El Jansha, perdón, y Tenshan ya no esté. Aquí Tenshan, vale. Está bien conseguido esto, ¿eh? Ojo. Vamos a mejorar... No tengo más superataques. Pero sí puedo mejorar, intentar mejorar el árbol de habilidades. Vale, hay que mejorar el árbol de habilidades completo para un trofeo. Ah, oh, hace falta un azul, tío. Qué mala suerte. Qué mala suerte, tío. Pero bueno, venga, va. Vamos a hablar con Killing y con Piccolo. ¿Con Piccolo? Qué mala suerte, tío. Por uno no hemos podido mejorar otro punto más. Son Goku, ¿dónde está? Justo cuando lo necesitamos, ¿crees que podemos intentarlo nosotros solos? Estos tipos van en serio. Piensa en destruir todo el planeta. Papá, Piccolo debería dar marcharte si las cosas se ponen feas. ¿A qué te refieres? Si tú mueres, Kami muere. No. Si esto pasa, podemos despedirnos de la bola de dragón. No necesito tu compasión. Concéntrate en la victoria. Sí, está bien, señor Piccolo. Es verdad que si moría, pasaron casi tres horas, pero todavía no había señalado de eso en Goku. ¿Dónde está? Necesitamos tu ayuda. Que nos acaba el tiempo. Investigar la zona. Voy a ver, investigar la zona y si no... Vamos a hablar con estos dos. ¿Podríamos hablar? ¿Qué ocurre? ¿Te estás cansado de esperar? ¿Qué quieres, niño? ¿Quieres que te arranque la cabeza? Vale. Realmente, si hubiera por aquí algo azul... Podríamos mejorar. Pero solo es verde. Ahí está el azul. Voy a mejorar ese. Grupo de pájaro sobrelojando el punto. Vale. Mira, ahí parece que hay gente. Vale. Vale, pues ya podemos mejorar eso. Voy a... Mejorar el personaje. Ok, mejorado. Bueno, hablamos con este y nos vamos. Vale. Vale. Hablamos y peleamos. Sí, nos acaba el tiempo. Seguiré esperando a su concurso. ¿Quieres que continúe la historia? Sí. Se ha acabado el tiempo. Supongo que Kakaros tiene demasiado miedo para venir. Por fin, vais a sufrir como nunca, imbéciles. Vale, toca pelear y ahora en medio de la pelea llegará Goku. Y esta energía es increíble. Y viene hacia aquí. Vale, tiene razón enorme y resulta familiar. Por eso en Goku puede tener una energía tan potente. Kakaros, ¿dónde? Vegetta, esto es miserable, le dicen la verdad. Seguida sabremos si es Kakaros o no. Nivel de poder de 5.000. Imposible, tu rastralor tiene que estar estropeado. Napa, deprisa, mata a estos chusmas. Si salían con Kakaros pueden darnos problemas. ¿Y qué pasa con la bola de dragón? Olvídate de ella, tengo una idea de mejor. En el planeta este Namekino tiene que haber bola de dragón más misteriosa. Lo mejor será que vayamos allí. No lo entiendes, si Kakaros está vivo entonces la leyenda debe ser cierta. Márchese de Piccolo, yo me ocuparé de ello hasta que llegue papá. Si muere perderemos a Kami y la bola de dragón. Como Cosa como tú, no puede con él derrotarme. Este chico es la Monda. El lío. No sabemos si va a luchar al fin a Piccolo o no. Vale, se va a encargar solo. Vale, otro Masenko. Vamos al lío. Vamos a recuperar. Vamos a intentar acabar la pelea con el combo Z, ¿vale? A ver si es... Vamos a intentar eso, acabar con el combo Solar, ¿vale? 8.000 de vida. Tiene casi lo mismo que yo, ¿eh? No voy a utilizar todavía el combo, ¿vale? Lo voy a guardar un poquito más. Hasta que le quede casi nada, ¿vale? Hasta que esté el último toque. Básicamente el último toque. Uh, chaval. Poder, está tirando telas de cosas, ¿eh? Vamos a esperar que le quede poquito, ¿eh? Ahora. ¿No puedo utilizarlos? Sí, los he utilizado, vale. Perfecto. Vamos a utilizar el combo Z, a ver si no... A ver si terminando con el combo Z, pues nos da algún trofeo. Yo creo que sí, que puede darnos algún trofeo por la primera vez que acabemos un combate con Z. Ah, pues no. Yo pensaba que iba a ser un super remate, pero no. Vale, esperaba un trofeo con el combo Z, pero bueno, la próxima vez nos lo reservamos. Vamos, renacuajos. Se acabó el tiempo. Brutal, tío. Brutal. Brutal, loco. Esto resulta de ahora mismo, la S y la ESO no importan, ¿vale? Creo que será lo que te dan de experiencias y demás. Pero como para el platino, por ejemplo, no importa, ¿vale? Ahora no se transformaba, ¿no? No, no, creo que ahora no. Peluche de Maestro Goring. Shenron, vale. Creo que ahora no se transformaba. Se transformaba después cuando la cosa se ponía fea. Creo que sí, ¿eh? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Los tiempos de carga no terminan de mejorar, ¿eh? No terminan de pegar un saltito unos minutos antes. Sí. Bien, lo conseguí. Son Goku. Kami. Rápido, agárrate a mí. Gracias. Bueno, eso no me ha conseguido volver para el lado de Kaito. Pero ahora, ¿por qué venimos aquí? Bueno, me marcho. Estoy preparado y listo para irme. Confiamos en ti. Vale, ¿por qué me han dado el señor Popó ahí por la cara? Pero bueno. Ha obtenido un líder de la comunidad de los dioses. Popó, ya has desbloqueado un nuevo muro de comunidad. En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que afectan a los objetos que consigas en combate. Si quieres obtener mejor BZ. Ah, pues mira, no está nada mal esto, ¿eh? ¿No nos deja? Sí, sí nos deja. Hay mucho, ¿eh? Hay que conseguir más. Vamos a dejarlo por aquí. Hay que hacer misiones secundarias para conseguir emblemas de alma, ¿eh? Si no, ahora mismo la verdad que estamos flojitos. Necesitamos emblemas de alma, necesitamos mejorar la experiencia, necesitamos hacer muchas cositas, ¿eh? Todavía. Sí. Y hay que subir la habilidad para no dejar el... Pues para no dejar al personaje bastante flojo. Que luego cuando nos enfrentamos a ciertos personajes, nos las vemos un poco complicadas. A ver que nos encontramos ahora. Nappa ataca con fuerza a Sogonha, pero Piccolo se interpone y muere. Vaya, ¿cuánto me alegro de verte? ¿Shongoku contra Vegeta? Totalmente, efectivamente. Vamos a ver. Al final es como una historia, ¿eh? No deja de ser como una cinemática Una historia Que nos mete un poco en la historia de nuevo Del Dragon Ball Z, por supuesto Qué patético, el gran rey Demonio Piccolo Protegiendo a un mocoso como tú, es ridículo La culpa es tuya de tu padre Tu estúpida bondad se me ha contagiado Pero, Son Gohan Quiero que sepa que eres el único amigo de verdad El único amigo de verdad que he tenido Estos últimos meses no han estado nada mal Por favor No te mueras, Son Gohan Ahora no, es cuando Ahora no Cuando el padre Cuando le están pegando la paliza al padre Es cuando Son Gohan se transforma en Super Saiyan Creo, ¿eh? Parece que no me queda mucho en este mundo Pero al menos parece que Piccolo por fin me ha superado Pude morir tranquilo sabiéndolo Qué cojones, loco No me acordaba de esto, tío Han pasado muchos años ya y no me acordaba, tío También se evapora este No, ¿verdad? No Va, no pensaba metarlo todavía Pero qué remedio No te está atacado el napa Estoy echándole la cara de Cácaro cuando vea este mocoso aplastado como una mosca La nube quinto Brutal, loco Caos, Kami, todos muertos Se transforma ya, ¿no? Que miras, imbécil ¿Tienes algo que decir? Hombre, te lo voy a explicar ahora Ahora te lo voy a explicar Ahora te lo voy a explicar, compañero Me estoy protegiendo, ¿eh? Otra vez, ¿ya he utilizado a veces seguir al mismo ataque? Estoy cubriendo en principio, ¿eh? Pero cuando me quedo cubriendo Me aturdo, tío ¿Por qué? ¿Cojones? Me queda poquito de vida, ¿eh? Lo veo un carajo, chaval No veo un carajo, tío Me voy a reponer los ki Me estoy cubriendo Pero me aturde Cuando te cubres más de la cuenta Te aturde Está resistiendo al final Kamehameha Para terminar Estaría bien, pero no No Ahí, eso está listo Venga, a tu casa Vale, una S, está bien Y en mil de experiencia No sube de nivel, ¿no? No Maldita sea, no moriré A manos de un dos nadie como tú Nada, pues ya está bien Yo me ocuparé de él Puesto que es una orden Dejaré que Vegetta se ocupe de ti Pero esto no ha terminado Uf Buah, chaval No creo que pueda luchar más Por el juego de tu amigo Y abandonar la tierra Ahora mismo Vegetta, ayúdame Lo mata Lo mataba, ¿no? Un señor que no se mueve No me sirve Totalmente Lo recordaba bien Lo mataba De vez en cuando Tiene caidita de FPS Tiene alguna que otra Caidita de FPS Capaz de matar a su Macholodo Volver al Kamehaus Este tipo parece más fuerte De lo que quería Vale, papá Nos iremos Pero Goku Espera, ¿no podrías enfrentarte a él En otro sitio? ¿Por qué? No quiere que le pase nada A nuestros amigos Antes de poder resucitarlo ¿Resucitarlo? Pero Piccolo y Kami Están muertos los dos Por tanto, las bolas de dragón Han desaparecido Odio decirlo Pero no podemos resucitarlo Un momento, Krilin Estás Pero no ¿No estaban aquí entonces Las esto mágicas? Las habichuelas mágicas Te lo explicaré luego Ahí está Pero procuras Hacerte de este tipo ¿Vale? Que me deshaga de él Ese es el plan Vale, haré lo que pueda Siento volver a hacerte con esto Pero desempeñamos todos Y se te ocurra Con Gohan Si salgo de esta Iremos juntos de FPS ¿Qué te parece? De acuerdo Ya estaban aquí las habichuelas mágicas ¿No? O era un poquito más tarde Cuando los de Freezer Freezer también Pero antes ¿Qué medio plan? Nos vamos a otro sitio Bien, me da igual La transformación Kayuken De Son Goku Ya está disponible Eh Tras llegar a cierto punto De la historia principal Podrás transformarte Para ello Abre la paleta De transformación L2 Y pulsa Cuadrado Para realizar La acción asignada Al botón Las transformaciones Mejoran tus atributos Perderás aquí Poco a poco Vale Pues voy a Voy a poner Kayuken A ver Golpe corporal Y no voy a echar Kayuken Tío Vale Eh Golpe Golpe meteorito Ráfaga de energía consecutiva No me gusta mucho Voy a poner este Pero si voy a quitar El golpe corporal Vale ¿Dónde nos vamos loco? Adelante Dime de dónde quieres pelear Vale Nos deberíamos de llevar A Vegetta A luchar Otro sitio Pero Vamos a intentar Mejorar un poquito Vamos a intentar Mejorar un poquito El personaje A ver que Por lo menos Hacemos un poquito Más de daño Vale Perfecto Mejoramos eso Mejoramos eso Parece que cada personaje Se mejora con ciertas Con ciertos orbes Vale Ahora mismo Tengo mejorado Todo lo que puedo mejorar De Vale Y las paletas De superataques Las tenemos ya bien ¿No? Equipada ¿No? Vale 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 Pues vamos a intentar Luchar Vamos a ver La comunidad Emblema Emblema del alma Vale Este lo tenemos ya Creo que al máximo Ah no No Al máximo No está Vamos a mejorarlo Al máximo Tío Vamos a mejorarlo Al cien por cien Vale Ahora sí Está al máximo Ya no puedo mejorar Nada Ah bueno Puedo mejorar Todo Vale Está al máximo El corazón Digamos Pero puedo mejorar Otras cosas Otras cosas Vale Perfecto Y la relación que hay Y la relación que hay Con esta gente Si yo cambio esto Aquí La relación que hay con este Será mejor ¿No? No No mejora mucho más Vamos a intentar Bueno este no Para mejorar este Mejoro a Son Gohan Vamos a ver Vamos a mejorar Son Gohan Al máximo Vale Ahora me da arcoiris Se puede mejorar Todos los Todos los emblemas De alma Vale Ya tenemos todo Por aquí Mejorado Antes de irnos A la zona Podríamos intentar Luchar contra alguien Vale Ahí hay hippies Pero es nivel Es nivel 29 Y ahí hay algo azul Que ya creo Que es como una misión secundaria Voy para allá A ver si hago una misión Ahí secundaria A ver si nos vale de algo También debería descansar Un rato Vale Ahí hay una torre Que la puedo reventar Y ahí he visto algo Efectivamente He visto un punto De una misión secundaria Vale Podemos mejorar La ráfaga Pero ya la tenemos ¿No? Vale Ya adquirida Perfecto Por eso no aparece aquí Voy a ver Vamos a mejorar Un poco Vale Vamos a derribar eso Vamos a ir allí Que hay zona de comida Vamos a dar experiencia ahora Ok Y vamos a mirar aquí Aquí hay como una ciudad Y podemos Mejorar Y subir de nivel Comprar información Conmemorativa Mil.cenis Vale No sé para qué sirve eso Pero Punto conmemorativa Está marcado en el mapa Vale Hay que comprarle Vale Hay que comprarle cositas Ahora lo entiendo Hay que comprarle cositas En plan Un pueblecito Que nos va a dar de comer Me gusta pensar Que haya más peligro Cerca de la aldea Ten cuidado Y fuera Vale Puede terminar Con esos árboles Allí hay como una carrera Y quiero comer un poco Tío Veo todo tipo de tesoros Comprar Vamos a comprar Esto no me vale para nada Quiero comida Bro Interesante Vale Por lo menos me sirve Para un combate Ahora Por si Vegetta Se pone complicado Bueno Lo primero Vamos a equipar Vamos a equipar Los objetos Que es un fallo Grandísimo Tener objetos Recuperar lentamente Una pequeña cantidad Vale No Un suplemento Que devuelve gradualmente Puede tardar un tiempo Pero es muy eficaz Vale Pues vamos a equiparlo Pero yo quiero equiparlo En combate Guardar en paleta Efectivamente La he cagado Se la ha dado Le viene bien Le viene bien 66.000 Pues sí Vámonos a la pelea Vámonos a Vámonos a la pelea A ver que tal Vamos a romper eso Ahí está Vale Lo cojo todo Perfecto Y vámonos ¿Podríamos hacer comida? No Venga Vamos a la lucha Vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que vamos a poder Reventarlo Como sale en nuestra valía Como guerrero Se juzga Al nacer A los idiotas Sin futuro como tú Los mandan a planetas Inferiores Como este Marginado Y olvidado Como la escoria Que eres Con trabajo Y entrenamiento Hasta la escoria Puede superar A la élite Menudo sentido Del humor El tuyo Estaba a punto De aprender Por las malas Que trabajar No solo basta Para llegar a mi nivel Let's go Yo Vale, eso hay que esquivarlo. Perfecto. Buen Kamehameha. Tengo que recuperarme, ¿eh? Vale, hay que ir para allá. Parece que hay que ir para allá antes de que acabe el poder. Que tire... Capito, compadre. Vale. Vale. Si dejamos pushar el círculo, hace como un ataque especial. Vale, si le damos ahora al círculo, continúa. Perfecto. Pues no. Pero, ¿por qué nadie se me ataca a la miss y yo le estoy reventando, tío? No lo entiendo. ¡No! Eso quita mucha vida, tío. Esquiva. Vale, ahora mismo me saca a él... Le saco yo a él, perdón, de vida. Tengo yo más vida que él. Kamehameha, bro. No sé por qué no lo tiras tan rápido, tío. No lo tiras rápido. No me gusta que no tires rápido el ataque de Kamehameha. Y ahora no se esquiva, tío. ¿Por qué no esquiva, bro? ¿Qué le pasa, tío? ¿Por qué cojones no esquiva, tío? Voy a esperar un poco más. Espero que no me quita ahora toda la vida. Vale. Vamos a ver, porque nada más que hace gastar cosas. Vamos ahora. Vale, perfecto. No me voy a arriesgar y voy a utilizar ya la bebida. No. ¿Qué le queda? 5200. Vale, perfecto. Si, nos ha venido bien la poción esa. Vamos, cómetelo. Me estoy confiando. Me estoy confiando. Me estoy confiando. Me estaba confiando y la podíamos haber liado. Estoy en serio puro. Vale, una vez lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal. Teníamos poca experiencia. Teníamos un nivel más bajo. Pero no hemos jugado bien. No lo hemos hecho bien el ataque este. Ordon, diría el cojombro a ti, a este planeta. Qué bueno, tío. Joder. Buah, chaval. Flipa, tío. Es como si estuviera uno... Viviendo la historia desde la primera vez, tío. Como cuando era chico allí en la serie, tío. Pfff, igual flipa, tío. Flipa. Tío. Es como si estuviera con la tierra. Quítame, perdana. Quítame, perdana. Quítame, perdana. Quítame, perdana. Quítame, perdana. Ahora es cuando se transforma en... Se transforma en... Ha creado una luna virtual Bueno, ahora tenemos que luchar contra él ¡No me jodas, loco! Ah, pero bueno, ahora parece que tiene menos vida, ¿no? ¡No! ¡Clipa, tío! No, a base de Kamehameha, tío Ya te lo digo yo A base de Kamehameha Porque él cada vez que me pega Me quita muchísimo Ah, ya está Perfecto Este ha sido demasiado fácil ¿Debería de haber sido al revés? No lo entiendo No lo sé El otro 45.000 de vida O 50 y pico mil de vida Mucho más difícil que el mono ahora Con 10.000 de vida, no lo entiendo Vale S, B, S La ha cagado Contra... Contra Vegetta Es un jugador fatal La tierra, el mal, las criaturas de la tierra Todos los seres vivos Ahora es cuando utiliza la fuerza de... De Kaito La técnica que le enseñó arriba Pero lo utilizaba Creo que era para reventar la luna, ¿no? La luna que estaba arriba Que no era de verdad, ¿no? Vale Vale, nos han dado dos objetos O dos regalos, mejor dicho Es que está cansado Pero vamos a Kamehau ¿Puede llegar? Un momento, San Gohan ¿Qué es eso? No lo sé, pero es una cantidad enorme de energía Voy, voy a volver a mi padre Tiene problemas Puedo sentirlo Voy contigo Lucha de poder contra el Príncipe de los Saiyan Superataque El disco destructo de Krilin Ya está disponible Ok, pues no No, no, no No vamos a alargar mal esto Porque si no nos vamos a ir Nos vamos a ir a muchísimo A muchísimo tiempo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver los personajes Vamos a ver la paleta de ataque de Krilin Ok, vale Ahora sí Poder supremo Solo puedo utilizar Vale, esto se ha aprendido en el árbol de las habilidades Perfecto Vale, pues sí Vamos a dejarlo por aquí Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo En el próximo vídeo Vamos a terminar ya con la saga completa de los Saiyan Yo creo que terminaremos sí o sí Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós